Uno se lleva realmente impresionado, ¿no? Y lo he vivido también en el interior, un caimancito, y se ha multiplicado en cada una de las capillas y parroquias. Así que, bueno, Dios quiera, como pedíamos, que sabiendo que Dios no nos falta, que no falte lucidez, generosidad y capacidad los que tienen que diagramar las políticas para que el PAN alcance para todos y para que haya trabajo, para que pueda ganarse ese PAN con dignidad. Sacó eso a colación, el tema de lo que es la Argentina, la riqueza que se tiene, el poder explotarla, el poder tener trabajo para todos, pero lamentablemente no se ve eso, y son muy pocos, ¿no? Es un grupo muy selecto que saca beneficio, y hay muchas personas que están hoy en día en una situación bastante crítica. Así es, y bueno, eso es un mal eterno, ¿no? El egoísmo del hombre, pero bueno, nuestra misión es sensibilizarnos cada vez más para que podamos realmente ser un poco más generosos, ¿no? Y pensar en los demás, no solamente en el bien propio. ¿Cómo lo percibe esto en lo que respecta acá en la provincia, constantemente el pedido de sueldo digno de un trabajo en muchos barrios, por supuesto, una situación bastante complicada? Sí, sí, no, no es fácil, no es fácil, y con el paso del tiempo hemos visto que se ha deteriorado cada vez más, ¿no? Así que uno no puede perder la esperanza, ¿no? Porque la capacidad del hombre, así como podemos hacer cosas terribles, también podemos hacer el bien. Así que confiemos y exijamos también que con dignidad podamos vivir todo. ¿Qué dirían los políticos? Bueno, que miren, creo que se están dando cuenta que el agua llega un poco al cuello, ¿no? De mucha gente, ¿no? Así que es cuestión de que pongan todo lo mejor que tienen para salir adelante. Por último, y agradecerle a la Cámara de Canal 2, un mensaje para todos los palpaleños, un mensaje para toda la provincia. Bueno, en este día la bendición de Dios para todos, que con serenidad y con paz podamos afrontar la vida cotidiana haciendo lo mejor que esté a nuestro alcance, para que si lo hacemos todos y cada uno en el lugar donde está, seguramente vamos a estar mejor.